Oliver Pérez, tres entradas en la Loma sin carreras con un hit, no ponchó una base y cero en los demás departamentos hoy. Y viene Alex ahora, aquí está el hoy bateador designado de los Estados Unidos. Cambio de velocidad del batazo, va de foul fuera de juego. Mike Grito hace rato, fueron parte de los Dodgers de Los Ángeles, cuidado, le acercó la pelota aquí Pancho Campos. Y en Orlando seis partidos, 59 mil, casi 60 mil espectadores. Esquina de afuera, Spry, se lo cantaron. Ya en la segunda ronda, aquí en el estadio de los Serafines, ha habido 153 mil, más lo de hoy van a estar cerca, cerca de los 200 mil espectadores en los partidos aquí en Anaheim. Y en San Juan fueron 92 mil en la segunda ronda. A lo largo para Jardín Derecho de Alex, Mario para atrás, para atrás, para atrás, Valenzuela. Se llevó la pelota, Valenzuela. Que atrapada en el Jardín Derecho de Mario. Tremendo lance para robarle un extra base a Alex Rodríguez.